El corazón tenía algunas cosas particulares debido a que la niña estuvo mucho tiempo conectada a un corazón artificial y eso implicó un desafío muy grande para el equipo quirúrgico. La cirugía es mucho más compleja, fue mucho más compleja, mucho más prolongada. Y bueno, hoy estamos celebrando realmente que hemos ganado la batalla. Cuando después de verla a esta niña hermosa, gravemente enferma y con un riesgo vital muy importante, que hoy podamos devolverla a la casa, al seno familiar, realmente nos llena de satisfacción. Doctor, ya que estamos aquí con Anitta y también con Nayara, recalcar y recordar los cuidados que debe tener una niña o un niño que está recién operado de corazón. Sí, realmente tienen los cuidados que ya se les da de acuerdo a los protocolos del postoperatorio. Ellos tienen que tener los cuidados de la higiene, tomar la medicación correctamente, hacer la fisioterapia para la recuperación rápida. Y ellas dos, Nayara y Anitta, que hoy sale de alta, son dos ejemplos de lo que es la evolución de la medicina. Dos niñas, ambas tienen el denominador común que estuvieron conectadas a un corazón artificial y ambas, digamos, si no disponíamos de esa tecnología, probablemente no hubiéramos tenido ya este final. Y ambas, hoy a pesar de su gravedad, de la enfermedad grave, ambas van a la casa. Nayara ya hace un tiempo que está en la casa y Anitta hoy vuelve al seno del hogar. Y también, doctor, aquí también la gente, cómo se debe comportar con niñas, porque muchas veces queremos celebrar, abrazarles, pero eso no se debe hacer. Es una forma de dar amor también, alejarse un poquito. Sí, los protocolos del cuidado ya lleva la familia, pero recuerden que después de un tiempo estas niñas van a llevar una vida absolutamente normal, tomando la medicación que corresponde, tomando los cuidados que corresponden, y te van a ir a la escuela, al colegio, como otras niñas de su edad. Así como la base de la ciencia, doctor, importante la donación de órganos y ellas dos son el ejemplo de eso, ¿no? Así mismo, ¿verdad? Y sabemos la enorme dificultad de conseguir donantes, sobre todo en la edad pediátrica. Entonces, toda la tecnología, toda la infraestructura hospitalaria, todos los conocimientos médicos, de nada servirían si la cultura de donación no está presente. Doctor, ¿hoy en día a cuánta gente se puede responder tecnológicamente hablando con los recursos, como por ejemplo el Revitic Heart, para que no estén en algún tipo de condición? Bueno, y realmente nosotros tenemos una lista de pacientes que actualmente es corta, ¿verdad?, para trasplante de corazón, y solamente le indicamos estos dispositivos a los pacientes que consideramos que no tienen condiciones de esperar un donante. Lo ideal siempre es que no requieran estos dispositivos, pero cuando la enfermedad así lo exige, y vemos que el riesgo de vida es muy grande, entonces ahí tomamos la decisión de conectarle, y si el hospital está en condiciones de hacer este dispositivo nuevo en otro paciente. ¿Para cuántas personas, doctor, se puede responder? Normalmente es un paciente por cada evento, ¿verdad?, porque es algo muy complejo donde todo el equipo de la terapia intensiva debe estar encargado y cuidándole a este paciente que está conectado al dispositivo. ¿Cuántos pequeños hay en espera, doctor, de alguna donación? Ahora tenemos dos niños, uno de 7, 8 años, y otro niño mayor, 16 o 17 años, esperando un corazón. Doctor, ¿sabe cuánto tiene que volver a indicar los cristales para hacer lo que se ve en los probes? Ahí el doctor Gamarra va a explicar la parte del post-operatorio que estuvo cuidándolo muy intensamente en estos días. ¿Cómo se da el cáncer de edad? ¿A dónde era el tallo? ¿Cómo? Sí, son cardiopatías, en algunos casos congénitas, otras adquiridas, son cardiopatías post-virales, o sea que hay muchos niños que tuvieron una infección viral que le afectó al corazón y quedaron con el corazón muy dañado. Existen diferentes etiologías y en ambos casos son etiologías congénitas. El post-operatorio me gustaría escucharlo del doctor Gamarra, porque realmente yo quisiera resaltar que el cuidado de estos niños conectado a una máquina, después de conectarlo, hacerle un trasplante, realmente nos muestra la evolución de la medicina paraguaya, y eso nos llena satisfacción. ¿Con el mamá o con el mamá o con el mamá? ¿En el caso de Milán, vemos el pequeñito de la medicina de la medicina de la medicina de la medicina de Milán, ¿cuál es la situación en el cuadro de la medicina? Él es el siguiente paciente que está en lista, está con cuatro años de edad, también con una cardiopatía dilatada que requiere un trasplante, y bueno, es el próximo paciente que si aparece un donante que sea compatible, estaríamos realizando el trasplante. Bueno, doctor, ya que el doctor Gamarra le dio la palabra para hablar del post-operatorio, ¿podríamos conocer un poco más de lo que va a ser la vida de Anita, cómo tiene que desarrollarse? Bueno, ella tiene que ir a la casa en un ambiente limpio, cuidado, sobre todo en la primera etapa, porque los medicamentos que toma para evitar el rechazo del órgano producen que las defensas del organismo estén más disminuidas y estén más propensas a infecciones oportunistas. Pero eso se lo maneja perfectamente con los cuidados, los tapabocas, y después el organismo se va adaptando y los niños van incorporándose nuevamente a su vida normal.